Tiro a la desesperada Double kill Triple kill That's a tank Headshot What is that? What the fuck is that? Llega justicia desde el cielo Llega justicia desde el cielo Llega justicia desde el cielo Double kill Llega justicia desde el cielo No, no, no Llega justicia desde el cielo No, no, no ¡Dia! ¡Aaah! ¡Dia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Holy jeez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Criple kill! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pareció eso, imbécil? Bien. Uno menos de este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Muérvelo! Así ser todo. Tomate al canal! ¡Guys ahorita te iba a ein Tres! ¡Jaz! ¡Ah! ¿Se oen? No, suena no puedo jewelry A에na! Tiro a la desesperada.